y señores un momentito señores ustedes no saben lo bueno que es este dulce de coco cuando fui a santo domingo mi tía me enseñó a hacerlo y la receta es bien simple y bien fácil de hacer pero yo sé que a ustedes le van a gustar así que déjame saber después que lo haga en los comentarios cómo te salió y si te gustó antes de mirar el vídeo no te olvides de suscribirte aquí a mi canal para más recetas caseras y mucho más vídeo que voy a poner cada semana usé dos coco y a papi le gusta sacarlo de esta manera pero también puedes usar un guayo licuadora y máquinas de guayar como esta después que tenga tu coco rallado lo vas a poner a hervir en una olla y le agregué dos copas y media de agua pero agrégale menos si no te gusta aguado y 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 con una cuchara vas a sacarlo y ponlo en una bandeja para que se seque se secará por lo menos dentro de una hora y media con mucho cuidado no te vayas a quemar y y y y y nos vemos en el próximo vídeo no te olvides de mirar los vídeos anteriores y y y y y